La verdad que sí, bueno, como hablábamos con el grupo, queremos quedar lo más altos posible, bueno, y no pudimos ganar. Un rival duro, no, Tallera, entonces, la verdad que estamos conformes con el empate, hicimos muchos sacrificios. Un equipo muy duro, muy fuerte, así que, la verdad, estamos muy conformes. ¿Sentís que fue un tiempo para cada uno? Sí, yo creo que fue parejo, digamos, en un momento era una y una, y entonces, por ahí, el calor que estaba bastante sofocado, en el campo, lo sentimos un poquito, ¿no? Pero yo creo que fue ida y vuelta. Chiqui, ¿quizás hoy ligaron todo lo que no ligaron en todo el campeonato? Eso es lo que decíamos en el vestuario, ¿no? Por ahí, hoy, nos ayudaron todos, entonces, ese poquito de suerte que nos faltó en el torneo, digamos, lo tuvimos hoy. Bueno, Roque, falta un partido, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿haces un balance de todo el campeonato de lo que haces? Sí, hicimos un balance grupalmente, y bueno, obviamente personal, pero grupal, como siempre decimos, siempre tratamos de entregar lo mejor. Por ahí, esto es fútbol, por ahí salen las cosas, por ahí no. Yo creo que con el equipo que teníamos nosotros, teníamos que haber peleado arriba, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, entonces, en ese sentido, somos conscientes, pero nos vamos con mucha bronca, porque nos habíamos preparado para buscar el ascenso. Bueno, a lo largo del campeonato te ha tocado alternar, ¿no? Sí, bueno, cada vez que me necesitó Gustavo, estuve preparado, así que, bueno, como siempre digo, la decisión siempre la tiene él, y él es el que decide, ¿no? Gracias a Dios, por ahí me tocaron partidos buenos, por ahí regulares, pero bueno, siempre traté de dar lo mejor, ¿no? Volviendo al partido, ¿qué fue lo que pasó cuando dieron la pelota en el travesaño, en los palos? Sí, y era la última pelota, ya estábamos cansados, ya no había fuerza, habíamos dejado todo, y nos mirábamos todos porque no entendíamos nada, entonces, pero, bueno, esa es la costita de suerte que no tuvimos en el campeonato, la tuvimos hoy. Se viene el cierre del torneo, ni más ni menos que en Tabacal, ¿cómo ves ese partido? Sí, nosotros lo vamos a ir a ganar, como te dije, queremos terminar lo más alto posible y dejar una buena imagen, ¿no? No queremos estar en la parte de abajo, obviamente no hubiera gustado clasificar, pero bueno, ahora vamos por eso, nada más vamos a ganar y terminar tranquilo el torneo y bueno, y de ahí cada uno sabrá lo que tiene que pensar, ¿no? Para lo que viene o lo que nos espera, ¿no?